Familia de Leche Libre Online, aquí nos encontramos en The Crash. Como siempre, un gran placer tenerle invitadazo aquí a Blue Demon Jr., una gran leyenda. Bienvenido a The Crash, ¿no? Sí, muchas gracias y bueno, como tú dices, un gusto estar aquí en The Crash. Perfecto. Pues queremos llegar rapidísimo nada más de la noticia que nos dio, de que fue una gran sorpresa para muchos de que usted presentó su subvención, ya como transmitiendo ya el legado de Blue Demon III. Usted tiene bastante expectativas, yo sé que el público también espera bastante del desempeño de su subvención, es un gran hombre, la verdad, la máscara fue un gran detalle, como usted dice, de tres generaciones ya de Blue Demon. Cuéntanos un gusto. Así es, bueno, creo que esto apenas comienza. Yo ya vi, ya empezó el GIEC, no pasa nada, nadie llegamos a viendo, todavía ni lo han visto, ya lo están criticando. Pero bueno, esto es normal ahora, en esta actualidad, en las redes sociales. Yo le pido a la gente, denle tiempo, denle espacio, nadie llegamos a ir sabiendo, ni con toda la cancha del mundo. Poco a poco, no quiero adelantarme, pero bueno, yo cuando debuté fue un desastre, siempre lo he dicho, pero que va poco a poco y vamos a ver la oportunidad. No es nada fácil, son dos carreras que se llevan puestas desde su espalda, la de mi papá, la mía, y bueno, tiene que formar la suya todavía. Entonces, si comienza escuchando todo el GIEC, pues yo creo que va a ser difícil. Yo ya le recomiendo que haga caso a mí su equipo de comentarios, que se dedique a él, a lo que le toque. Sí, ese es el reto que yo creo que a muchos, como usted comenta, de que aprender a saber cuál es su propio estilo. Porque sabemos que Budemont tiene un estilo, pero ya como Budemont tercero, él tiene que encontrar también su camino, su propio estilo, como comenta, hay un peso muy grande, esa máscara, como usted comentaba, ver la máscara azul de Budemont ya es sinónimo de grandezza, de una leyenda, y él también tiene que seguir los pasos y encontrar su propio estilo. Así es, es una responsabilidad muy grande lo que está tomando. Bueno, quisiera que de verdad lo pudieran valorar. No es sencillo, repito, no es sencillo. Es un personaje muy, muy querido, muy fuerte. Y bueno, nos ha costado, tanto el papá como un servidor, mantenerlo en un sitio especial. Y es el gusto de la ley. Perfecto, pues el público tiene que desaprender a aceptarlo, a conocerlo, a darle la oportunidad, porque como usted dice, tiene bastante que aprender, pero la comparación, como usted mencionó, en un momento es importante. La comparación de que él pueda aprenderlo de esto, y también pueda guiarse y formarse de cómo puede. Así es, tiene que tomar sus propias visiones en su momento. Y bueno, yo no puedo estar atrás de todo el tiempo, estaré en una época con él, después estará mi retiro, mi casperida, y es continuar con todo esto que nosotros continuamos en su momento. Y bueno, te gusta rapidísimo, grande retiro. ¿Usted va a retirar sin aceptar el reto de la invitación? Yo no, nunca he quitado el dedo del renglón. Creo que el reto de él, llevar conmigo bien acompañado de un promotor. Estamos esperando el promotor. Yo no quito el dedo del renglón. La copia más valiosa de la lucha libre, o sea, como es DMT. Entonces, yo estoy esperando que hay un promotor que también sea DMT. Perfecto, pues ahí está anotado, no quita el dedo del renglón. Estamos esperando ese gran encuentro, porque la verdad es que el público sigue, sigue con mucha afición. Todo ese, pues es una rivalidad que es bastante grande, y también esperemos que él, ahora Blu Demetrocho también siga los grandes pasos de todo esto de la leyenda que es el renglón Jr. Y estamos muy bien amados. Así es, yo creo que él tendrá sus fuertes rivalidades. No está elevando, por lo menos de mi parte, nada. Habrá otras rivalidades que él comience, y pues, suerte, éxito para él. Perfecto, ahí lo tienen, amigos. Y después, debo tener una gran leyenda aquí en The Crash, para poder ir a la gente, ¿recuerdas? Y ese es el grupo.